Hola, soy Inmaculada, gerente de World Vision en la región Caribe. Hola, soy Ana Sandra González Sánchez, especialista de protección. Mi nombre es Rosenberg Parra Moreno, soy el gerente para la región centro en World Vision Colombia. Hola, soy Peter, el director nacional. Me vacuno para proteger a mi familia, a las personas que me rodean y con las que interactúo todo el tiempo. Yo me vacuné por la vida, porque me cuido, porque cuido a las personas que amo. Y yo me vacuno porque soy totalmente convencido que la vacuna protege mi vida, protege mi salud. Pero también es la forma de expresar amor a quienes me rodean y cuidado por quienes me rodean. Me vacuno para protegerme, para proteger mi familia y mis queridos, para proteger a mis compañeros y especialmente para proteger a las niñas y niños y sus familias a quienes estamos sirviendo. Vacunarse es un acto de amor. Vacunarte es un acto de amor. Vacunarse es un acto de amor. Vacunar es un acto de responsabilidad y un acto de amor.